Frena tu marcha, amigo mío, frena tu marcha, no sigas más. Alguien te ciega y te conduce, lejos de Cristo, detente ya. Frena tu marcha, piensa, medita, Cristo ya viene y tú qué harás. Vas por un mundo convulsionado, frena tu marcha, te invito a pensar. Frena tu marcha, amigo mío, vas por la senda de destrucción. Tal vez mañana, cuando reacciones, será muy tarde, detente ya. Frena tu marcha, piensa, medita. Cristo ya viene y tú qué harás. Vas por el mundo convulsionado, frena tu marcha. Te invito a pensar, frena tu marcha. Piensa, medita, Cristo ya viene y tú qué harás. Vas por un mundo convulsionado, frena tu marcha. Te invito a pensar, frena tu marcha. Y ven a Jesús.